Mirad mi perro que tiene hambre Voy a ver si entran sus macros las galletas A ver Proteína 9,5 Grasa 8,5 porción Madre mía chaval Bueno Santidad por día 4 o 5 galletas Le voy a dar una Pero Pilla en el aire Que grande Buenos días chavales 7 y cuarto Lunes Toca refi Y va a ser lo siguiente Un porridge con 100 gramos de Wittabes chocolate 100 de cemento O sea Banoffee Ya sabéis Muy recomendable Para porridge Que era de puta madre Aunque sea puro cemento 10 gramos de Proteína HSN Muy recomendable La proteína A mi me encanta El sabor está de puta madre Y me parece también 15 gramos de cola cao Y Un plátano Ah si 100 mil litros De almond bridge Y Lo que tomo también Dos pastillas de omega 3 Y Una de multivitamínico Ahora os lo muestro Bueno Pues aquí lo tenéis El plátano cortado El plátano cortado Le voy a echar un poco de esto El porridge Que quedó Mazzacote Porque le eché 100 y 100 Y El colocado de proteína Que tenía pensado Echárselo ahí Pero al final Lo tomo ahí Mando sirope Porque si no Esto se me peta Y nada Esto Y a entrenar El plátano El plátano ya me lo ventilé Y mirad Así que Mazzacote Y Chirope Bueno 8 y media de la mañana Pues Como de pacar el jefe Me dejé a tomar el café Porque hoy Alex me está Me abandona Y nada Después Yendo para el gimnasio Os cuento un par de cositas Como podéis observar Bueno Ahora no se ve mucho Pero No me puedo quejar del día que hace hoy Así que De puta madre Hostia Se me mete una palama aquí delante Bueno Hoy son menos 10 No pasa nada Hasta las 11 No entro en clase Así que Voy a entrenar Y para el gim Y Algunos diréis Porque ya os conozco Que sois unos hijos de puta Diréis Pero que haces haciendo un refit Tío Por qué haces un refit Si no sabes ni lo que es Pues Si que sé lo que es Y os voy a poner en situación Por si alguien aún no se enteró Empecé volumen En noviembre Con 64,8 kilos Para ser exactos Y acabé en marzo Bueno no en marzo no Hace unas 3 semanas Con 77,1 Si sabéis sumar 77,1 O restar 77,1 Menos 64,8 12,3 Eso fue lo que subí En esos 5 meses Aproximo Entonces Ahora estoy Haciendo una Mini DeFi Para limpiar un poco Ya que mi objetivo Era llegar Al verano Y después de verano En agosto Setiembre Volver a hacer Otro volumen Y eso Entonces ¿Por qué me torre fit? Porque como os dije ya En el otro vídeo Estas dos últimas semanas No bajé de peso Estoy a 2.800 calorías Empecé La primera semana Empecé con 3.000 Y sí que bajé Bajé sobre 0,4 Me parece La segunda semana Ya no bajé casi nada Bajé 0,2 Nada más Entonces bajé a 2.800 2.800 me mantuve Entonces por eso Me torre fit ¿Y para qué es el refit? Pues es una Bueno ¿Para qué no? ¿Qué es? Es una carga Os digo que ya lo sabéis Pero bueno Es una carga de hidratos No es lo mismo que un cheat day Que algunos piensan que sí Es una carga de hidratos Que sirve para darle un Al metabolismo Y para Igualar todo a nivel hormonal Ya que estar Mucho tiempo en déficit Es churro Además Si veis vídeos Y os informáis Dicen que el refit Es muy recomendable En definición Porque así Perdeis el mínimo músculo posible Y Lo que digo Que estar mucho tiempo En déficit calórico Es Contra producente A nivel hormonal Entonces Con la carga de hidratos Ayudas a regular la leptina Me parece que era Y ahora caga el biocógeno muscular Entonces De puta madre Y nada Ahora voy a entrenar Que me toca pata Y ahora os enseño Y después os cuento más cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, puesto en tren ya sabéis, 25 gramos de proteína, en este caso cookies and cream, riquísima la proteína de HSN, recomendadísima. Está toda buenísima. Y un plátano. No es por hacer publicidad a nadie con HSN, pero es que es muy buena marca y os recomiendo que pidas allí porque siempre hacen ofertas y son muy rápidos en el envío. Por cierto, os molan mis Air Max de chica. Me enteré que eran modelos de féminas, pero me tiran de un pie y de otro porque están guapísimas y me molan. Así que, me la asuda. Ahora un café y pa' clase. Después os enseño la comida. El fit, que se me acabó la batería en la cámara. Una lata de átom clara natural. Ya sabéis que grasas sobre 0,5 por kilo de peso. 160 de arroz bomba. Normalmente me meto macarrón, pero hay arroz. Me cunde macarrón en la cena porque me trae hidratos en la cena también porque estoy en 600 de hidrato y si lo meto todo junto me da un chungo. Y zanahoria y coliflor. Y ya sabéis, orégano y un poco de esta salsa barbacoa a darle sabor. Por cierto, si no queréis usar aceite para que no se os pegue el arroz, tenéis que ponerlo a fuego lento, un trapo encima y la tapa. Truquillos de lanaki. Si me olvido decir que no es las cosas, obviamente, al curry. Es la clave de todo. Vamos a ver, cabrones. Como sé que sois unos putos vagos os voy a enseñar los macros del refit porque aunque ya los puse la semana pasada me los vais a volver a preguntar, viejo. Así que os los enseño y punto. Aprovechando que estaba estudiando un poco para el examen de miércoles, hostia, que no todo es gimnasio, también hay que estudiar. Paso a deciros también que miércoles seguramente grabemos porque comemos fuera, o sea que tiraremos o de táper o de bocadillo. Entonces grabaremos el día de nuestra dieta completo, que también está, entonces ya grabamos el de los dos. Como digo, siempre comer fuera de casa no significa tener que saltarse la dieta sí o sí. Así que nada, ahora os enseño a merienda. Por cierto, ahora haciendo la tortita, me acabo de acordar de por qué os dije por qué motivo hago el refit. Y es que últimamente por Instagram hay mucho sabiondo suelto, como ya dije en el vídeo anterior, que anda a decir cosas sin tener ni estudios ni nada. ¿Y qué pasa? Que mucha gente le hace caso. Os pido por favor que si empezáis en esto no os rayéis la cabeza. Si queréis bajar de peso, meted un déficit. Si queréis subir de peso, meted un superávit. Contad las calorías en cualquier sitio de Google que consumáis más o menos y vais sabiendo. Subís calorías, bajáis calorías, depende de cómo vayáis bajando de peso, subiendo y depende de vuestro objetivo. Otra cosa más es tener paciencia porque nada se hace de hoy para mañana. Y si no os asesora nadie, pues leer, informaros. Buscad los macros que debéis tomar, inventad meter micronutrientes, todas esas mariconadas. Pero es que no hagáis caso a cualquiera porque hay gente que hace descargas, cargas sin sentido. O sea, volúmenes sin hidratos. Pero qué cojones, en el volumen hacen falta hidratos, hostia. No os rayéis la cabeza y no probéis locuras. Haced lo básico. Venga, meted micronutrientes, meted las grasas necesarias, pero no hagáis caso a cualquier gilipollas. Y sobre todo, está de moda hacer PSMFs y refits sin sentido. Porque queda bien decir, oh, hoy hago refits. Pues no. Gente haciendo PSMFs porque suena bien, porque se lo ven a hacer al pepito y cojo yo y lo hago. Pues no, cojones. Entonces, subió un vídeo Knacking Flames que os lo voy a dejar por aquí. Que le echéis un ojo porque tiene toda la razón. Así que no os compliquéis. Hid a lo fácil. Si no, buscad a alguien que os asesore. Y si no queréis que nadie os asesore o no podéis permitiroslo, leed, informaros y enteraros de lo que necesitáis. Y aquí tenéis la merienda. 80 de harina de avena, clarou, natillas con galleta. En mi top 3, con la de Vanoff y de Amix. Y la Choco Cream Cookies de Max Protein, mis 3 favoritas. Topping 20 gramos de cola caucera a modo de sirope. Un café con 100 ml de almond bris y este, y sacarina. Y por otro lado, dos manzanas, un plátano, un bote de queso fresco batido que son 120 gramos. Y dos tostadas Ortiz, muy tigreal. Puta madre mía, que pintada. Así que, ya sabéis, la clave es hacerlas con tapa. Porque así al dar la vuelta, quedan de puta madre. Y esta es la merienda. Madre mía, madre mía, mirad que rica y que gordita salió. Uff, que rico, que rico. De puta madre. Después os enseño la cena, coño. Bueno chavales, esto es todo. Se acabó el recit. Ya nos enseñé el precamaco, que es lo mismo que el otro día. Leche, la barrita de los chocolates y cacao. Y nada, no os lo enseño por no repetirme, que si no esto se alarga la hostia. Si te gustó el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete y estad atento porque miércoles volvemos a grabar. Esta de los dos, que vuelve Alex. Un día nuestra dieta. Así que, ya sabes. Hasta próximos vídeos. Como diría la frase, con esto y un bizcocho hasta... Bueno no, la voy a reinventar para mí. Con esto y un filete hasta el próximo día a las 7. Hasta el próximo vídeo chavales. Chau.